Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos la marca Alpine presentó el nuevo A110 Pice Peak y como dice que el título del francés se apunta a la carrera hacia las nubes bueno, este famoso coche deportivo francés se puso notablemente en forma con la ayuda de la gente de Signatec sumando un elaborado aportado aerodinámico, un peso reducido y mucha más potencia para afrontar la famosa y difícil subida de Pice Peak y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde su resurrección con el actual coche en 2017, el Alpine A110 fue poco a poco subiendo su opuesta en cuanto a rendimiento especialmente desde que llegó la versión A110R y bueno, muchos se podían imaginar que iba a ser el coche Alpine más bestia de esta segunda venida pero no se contaba con el plan de Alpine de cruzar el charco y plantarse en los Estados Unidos para correr la famosa Pice Peak International Hill Climb un proyecto impulsado gracias a la colaboración de la marca Automotriz Gala, filial de alto rendimiento de la francesa Renault con su socio en competición Signatec, el cual llevó a esta marca Automotriz Gala a crear este impresionante coche Alpine modelo A110 Pice Peak que va a participar en esta famosa subida y bueno, así el bello diseño de este coche deportivo francés se sumó ahora a una buena apuesta a punto para afrontar las necesidades y complejidades de semejante desafío y bueno, como resultado se tiene un A110 mucho más musculoso y agresivo con un destacado apartado aerodinámico propio de esta competencia con un enorme spoiler o alerón como quieran decirle y deflectores frontales en el morro y bueno, llantas carenadas y sobre todo un gigantesco alerón posterior o spoiler como quieran decirle con un curioso diseño dividido con dos secciones acompañando una entrada de aire al final del techo de la que emerge una aleta tiburón y bueno, la agresiva saga se completa con otro alerón o spoiler como quieran decirle más sutil justo encima de los pilotos posteriores un buen difusor y otros dos buenos deflectores posteriores tras los pasos de rueda y bueno, en resumidas cuentas se está ante el modelo más extremo hasta el momento que completa su imagen con una llamativa decoración que sigue el estilo azul, rojo, blanco y negro con la bandera Gala de otras apariciones de la marca automotriz en competición pero que aparte de eso, en este caso destaca por la presencia de un guiño a la bandera de Estados Unidos en el techo con las estrellas presentes y bueno, por supuesto, para compensar la falta de aire que llega al profulsor en las secciones de mayor altitud de la subida la marca automotriz Gala, Alpine también mejoró la potencia de su motor especialmente gracias a la extra respiración que obtiene el motor con la mencionada entrada de aire en la zona superior para dar como resultado casi una potencia 500 se ve una cifra ya bastante seria para un automóvil que ahora también es bastante más liviano hasta el punto de rebajar la frontera de la tonelada y quedarse con un peso que tiene 950 kilos y bueno, este trabajo permite que la gente tanto de la marca Alpine como del preparador Cynatec puedan inscribir a este coche en la categoría Time Attack 1 y bueno, este coche ya debutó en Lurcy Levi's a finales del reciente mes de abril y ahora con el que será su piloto en Pais Peak José Rafael Astier también compitió en el evento ya en 4 ocasiones iniciará su programa de prueba va a iniciar su programa de prueba esta siguiente semana primero en Drum luego en Val Trollens para después volar ya a Colorado Spring a realizar la última prueba antes de afrontar el auténtico desafío de la subida oficial de Pais Peak que será el próximo día 25 de junio de este 2023 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao